Encierta, tengo que empezar otra vez como yo ¡Ah! ¡Madre, pa' adentro! ¡Qué suerte has tenido! Suerte no pro Sí, pro, gilipollas Se llama eso ¿Puedo traer la pelota, la negra? No sé, no sé Me lo creo pensar, no Ya mañana ¡Poli! ¿Qué era? Un veterano Estoy bien Vale ¿Y al otro que le gusta ver cómo le meten un colo o qué? Ok, no te asa Ya mañana Vale, vale, vale A ver ¡Ah! Pero, a ver Vale O un gol, venga No pasa nada Vamos pa'lante Eh... ¿Para pasar frío, entonces? De verdad, macho Bueno... Bueno... Madre, que usted macal de meter ¡A ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver cómo lo hacemos! No te prometo nada ¿Qué suerte has tenido Suerte no se llama suerte No, eso se llama suerte Gilipollas Porque el otro le dio Porque el otro le dio No te jode No te jode ¿Qué? 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 Eres un inútil Y tú un manco De mierda Prefiero hacer un manco Que un inútil Un manco Como le falta un dado No puede jugar bien Hace ya que voy en contra tuya No me toque las pilones A ver, que voy en contra tuya yo Voy hasta la meta en propio Venga Vale, voy pesada Cámo en la puta Yo que poca ganaré Vale, bien Toqué lié yo Vale, sí, se la paré Vale ¿Me vas a tener Esa puta partida Yo he conocido Gilipollas Que sepa que me va a estar contigo Ah Inútil Y tú también Que estás también en la portería Inútil Mentira Yo lo he intentado Pero Pero eso era imparable Mira Las podrías parar Cabrón Pues yo no sé Punto Pues aprende Como yo aprendí muchas cosas A follar por lo menos Todavía no Eso duele Eso sí Porque Eso sí Porque Tú tampoco Vas a meterla Sí, sí Ya te gustaría a ti No se metí Ni el jefe Sí, sí, sí Ya te gustaría a ti El que dice El condón Con sabor A chocolate blanco Sabía Claro Porque lo probaste No lo probé Gilipollas Que mi mano Olía en el chocolate blanco Gilipollas No quiero probar Ahí con la puja de boca Gilipollas Más 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 Hostia Qué suerte Inútil Toma Inútil A ver si que me va a minimar el wifi Pues toma Ya empato yo No te preocupes Uff No a ti No te va mal el wifi ¿El qué? Le va Le va yo Le va yo también Pero bueno Vale Tenemos un minutito de nada Para ver qué pasa Inútil ¿Qué haces ahí inútil? ¿Qué haces? Metiéndote ahí en la portería Yo no está en la portería Mira ¿Qué haces? La podría haber parado Métete ahí dentro de la portería Gilipollas Es más fácil ¿Cómo va a hacer más fácil Metiéndome en la portería? Que sí Gilipollas Joder Ahora me he perdido Tío Me voy a quitar el tubo Con la cara Tío Tira ahora Poli Dale 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 Última oportunidad Última oportunidad Última oportunidad Última oportunidad Tío Tío Que yo no sé jugar Ahora dice que no sé jugar Poli Aún sí Aún sí En el último segundo Que buena Que buena Para que queda que haga un segundo No puede hacer No puede hacer nada Oh Dios Iba a marcar Iba a marcar No pienso perder ahora Oh No Uff Casi 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 Uff No tengo turbo Me la has quitado tú Por la cara Izquierda Poli Poli Salvada épica Salvada épica Ah Ah Celebra Poli Haz lo que pueda Ya está Y anoté yo En la cara En la cara Que Poli Hasta estando en la otra punta Meto goles Pues nada tío Pues nada tío Me voy Tú vas a sacar a bata Juega uno más Anda Venga va Uno más Venga va Va Es que estoy grabando Ah sí Pues antes he cantado Ya No 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 Copyright No sale Porque estás cantando Tú Ah Es verdad A ver Qué opinan mis suscriptores De tu cante Mira que Tienen por Colón Pago Tío En Otra Hostia Toma Abriendo el marcador De nuevo Suerte Suerte O estaba yo en el sitio Mira mía 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 Yo dije salto nuevo Toma por culo Suerte El otro la podía haber parado Suerte Suerte Claro Claro Suerte Se hago yo Toma tú Poli Tienes unas ganas de perder Tía El otro me quería hacer un hijo Vamos Poli Toma Inútil Vale ¿Para qué pasa conmigo Tonto? Hostia Me han reventado Uf La podía haber cao Poli Poli Para adelante Ahí Era la jugada Poli Te la voy a intentar Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre ¿Intentar qué? Nada Joder Vale 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 Da igual Le he jodido Un poco la vida Ah Mierda Inútil La podía haber marcado Poli Poli Tuya No sirve No sirve ni para hacer esto Person No Inútil Es un objeto Inservible O sea tú O sea tú Hostia No 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 Poli Cobrón Me has empujado Hostia El tío Este Poli Uf Es que se la lian Entre ellos Poli Tranquilo Hostia Mierda La ¿A ti o qué? Poli Que rebote Si vamos 2-0 Tío Da igual Yo no me fío De estos partidos Tío Siempre he pagado Lo mismo